Los dos primeros ecos de la noche por valor de 100 millones de pesos, atentos, mucha suerte para todos, comenzamos. La primera balota de la noche es la número 9. Segunda balota es la número 6. Tercera balota corresponde al número 4. Cuarta balota es la número... Dos de la serie. 116, nuestro primer seco de la noche por valor de 100 millones de pesos, corresponde al número 9642 de la serie, 116. Continuamos con nuestro segundo seco por valor de 100 millones de pesos. Primera balota es la número... Segunda balota es la número... Segunda balota es la número... Dos. Tercera balota corresponde al número... Cero. Tercera balota es la número cero... De la serie... Doscientos treinta y cuatro, nuestro segundo seco de la noche por valor de 100 millones de pesos, corresponde al número 6200 de la serie, 234. Continuamos con nuestro tercer seco por valor de 200 millones de pesos. Primera balota es la número cero... Primera balota es la número cero... Segunda balota es la número... Seis... Tercera balota corresponde al número... Cinco... Cuarta balota es la número... Tercera balota es la número cero... 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 de la noche, el sorteo de nuestro premio mayor por valor de cuatro mil millones de pesos. Atentos y mucha suerte para todos, comenzamos. Primera balota es la número uno, segunda balota es la número dos, tercera balota corresponde al número nueve, cuarta balota es la número ocho de la serie 090, nuestro premio mayor para la noche de hoy, miércoles 15 de junio del año 2022, corresponde al número 1298 de la serie 090.